Vamos a cambiar de temas, un incendio en Edmond le dio mucho trabajo al departamento de bomberos de esta zona por varias horas. Franco Subo y Joan tienen más detalles al respecto. Así es Luis, y un incendio de pastizal de Edmond provocó el cierre de las calles y a su vez la evacuación de varias casas. Esta tarde oficiales del departamento de bomberos respondieron a un incendio de pastizales en el noreste de Edmond, donde las llamas mantuvieron ocupados a los oficiales por varias horas. Nosotros recibimos una llamada a las 1 y cuarto y hemos estado luchando intensamente para apagar las llamas. Tuvimos que usar la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional a que echara un poco de agua en zonas de difícil acceso para nuestro personal. Algunas calles de la zona como Sooner Roads y Sorghum Mill también tuvieron que ser cortadas y a su vez varios tuvieron que evacuar sus propiedades. Aproximadamente 200 a 250 acres es lo que ha arrasado este incendio. Solo se han quemado algunos árboles y arbustos, además del pastizal. Para combatir con las llamas se necesitó de la asistencia de 60 miembros del personal de bomberos. La Cruz Roja Americana por su parte también estuvo ahí presente para asistirlos. Con este calor y con el labor que están ejerciendo necesitamos de proveerle la ayuda más mínima que podemos en asistirlos, tales como ofrecer agua y algunas barras de cereales y apoyo para los bomberos, dice Serena Cable de la Cruz Roja Americana. Afortunadamente no se han reportado heridos, sin embargo un bombero sufrió el agotamiento por el calor tras combatir con las llamas y las altas temperaturas del clima. Ya le hemos dado la autorización a los residentes de esta zona a volver a sus casas. El incendio está controlado en un 75% y nos quedaremos toda la noche para apagar las llamas. Y Luis, según últimos reportes, el departamento de bomberos de Edmond ya parece tener controlado de este incendio en su totalidad. Esto es por mi parte, por lo pronto vuelvo contigo. Gracias Franco por la información. El departamento de bomberos investiga cuáles fueron las causas reales de este incendio.